Es el que más demanda tiene. Bien, vamos con el doctor Lorenzo Leandro. Doctor, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Fíjate, yo estoy impresionado. Y bueno, y todos lo debemos de estar. ¿Cómo en ciencia y tecnología el mundo ha alcanzado en este siglo XXI alturas mágicas increíbles? Ahora, como nunca nos imaginamos que íbamos a tener esta riqueza, que la imaginación, por más gigante, por más ilimitada que estuviera, no contempló. Ahorita estamos dando unas imágenes, sobre todo por la facilidad de lo accesible, de la tecnología. Fíjate, ahí están unas pruebas, no hay como la imagen. Y hay esos hologramas que hacen que sea posible para esa magia. Buenos días, lo sacaron también en la guerra de las galaxias. ¿Cómo, por ejemplo, desde Asia hasta América, sin necesidad de viajar a otros continentes, se ofrecen hoy a precios accesibles, que la persona viva puede estar en un lugar de Asia y las personas con las que está hablando estén en América Latina, por ejemplo, aquí en Monterrey. Ya lo tienen en algunas instituciones aquí académicas y se pueden comunicar. Yo tengo planeado un viaje a Madrid, a la Real Academia Española. Y ahora, sin necesidad de viajar, como se hace ahora con otros medios, así con la voz y también con la imagen, pero desde España, y pueden ver a la figura de la persona en el otro continente. Entonces, esa es una magia. También, bueno, todos nos asombra. Fíjate, somos solo dos numeritos. Basamente en las operaciones matemáticas y en cualquier otra área. Y están vigentes en la educación, la construcción, la medicina, el cálculo, vehículos que se manejan solos y las ficciones, lo que era ficción de Julio Verne y Isaac Asimov y han tocado la realidad vigente. Bueno, pues si está vigente la realidad. Pero la semana pasada, hay por cierto, hay una imagen de Joe Robot, de Isaac Asimov, que era de una imaginación, pero ya lo rebasó la imaginación y se han convertido en realidad lo que él había señalado. La semana pasada, leí una noticia sobre una supercomputadora que realiza millones de billones de operaciones por segundo. O sea, a lo mejor estoy buscando porque la confirmación, y sobre todo si se emplea billón, como mil millones en inglés, o como nosotros lo usamos en millón de millones. Entonces, para aún así, mil o un millón de millones es asombroso. Cuando partimos al inicio con el sistema binario en el siglo pasado, eran nada más dos numeritos. Y en realidad desde antes había este Blas Pascal y otros. Pero en el ADN, fíjate, no nada más en el sistema binario. Yo tengo un estudio, un ensayo, sobre lo impresionante de que cosas tan sencillas cubran campos extraordinarios que no imaginaron, que no me imaginó don Isaac. Pero en el ADN hay solo cuatro letras que es lo impactante. Sustentan el lenguaje genético, que son la A, la G, la C, que se agrupan de tres en tres. También en la música, tengo que abreviarlo aquí. En la música se parte solo de siete notas. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Según el sistema latino de notaciones. Y ahí puede estar basada la música sinfónica. Es asombroso. Y en la creación de la vida humana, son solo dos celulitas. El óvulo y el espermatozoide. Solo dos. Es asombrosa la obra de Dios. Yo me pongo chinito al ver esas realidades. Otras, muchas en las áreas de la tecnología, están a precios accesibles. ¿Quién puede imaginar en el siglo pasado que hoy están al alcance de un niño, de un pepenador, de personas humildes que están conectadas con bibliotecas de otros países y saben mucho más, tienen acceso a más, mucho más, que el hombre más rico del mundo en el siglo pasado? ¿A poco se asombran esos aparatos? Porque la capacidad de asombro se esfuma cuando dicen, no, ya todo lo tiene. Y también otra cosa es la inteligencia artificial, que hace posible que se convierta en realidad los personajes de novelas de ficción. Como dije hace un momento de Julio Verne o Isaac Asimov, la imaginación ya fue sobrepasada con la realidad. Podemos demostrarlo con otros ejemplos, pero por desgracia, al comparar el inmenso avance de la ciencia y tecnología, que no se detiene, ya ha rebasado los límites de nuestra imaginación, pero reparamos en algo terrible y vergonzoso, cuando observamos las terribles realidades que están en el sótano y los azales para esta generación que se está hundiendo. No todos ni todos, tal vez no lo comprobamos porque no se puede generalizar, pero en la sociología, en la política, en los valores, en la familia, en la falta de respeto a la vida humana, que llega a niveles de lo macabro, en la pérdida de criterios, en la dialéctica, en el respeto a la dignidad de los derechos humanos, en las corrupciones, en las áreas democráticas, que vuelve a confirmarse que la democracia es un desideratum. Aquí el espacio es corto, pero tenemos en otras secciones estudios sobre la democracia, que es un desideratum y karma en la historia. Lo pueden comprobar en las matemáticas, en los números, en las estadísticas y en las noticias de todos los días, de asesinatos, de mentiras, del aumento del 30% a niveles preocupantes del mundo, que están dominados por los violadores a los derechos humanos, por los obstáculos a la democracia que está descendiendo. Ahí también le mandé una imagen a Manuel de la evolución, cómo el hombre partió del chango y fue evolucionando, llegó al nivel alto, y ahora parece que está evolucionando. En esa imagen, porque como el tiempo es corto, una imagen vale mucho más que 10 páginas, y ahí está cómo el hombre alcanzó su máximo, y entonces está involucionando, y se va a convertir de nuevo en el chango. Entonces yo creo que hay que tomarlo esto muy en serio, porque desgraciadamente mucha gente no se ha dado cuenta, pero ahí están las estadísticas, los números. Pues un abrazo muchachos, nos bendiga. Gracias doctor, gracias, gracias por lo comentable el día de hoy.